La acumulación de agua, autos estancados, y un río pasaba por las calles de San Juan y las Flores y Santa Cristina en el centro histórico. La acumulación de ganizo hizo que los autos patinen y no puedan circular normalmente. Desde los buses, los pasajeros registraron cómo quedó el sector del trébol en el centro norte de la ciudad. También alrededor de las flores, todo se pintó de blanco. Pero los efectos de la lluvia también afectaron algunas hiriendas. El agua ingresó y dañó los techos. El Inami estima que en algunos sectores del norte del país, las precipitaciones vayan de ligeras a moderadas, con la probabilidad de algunas torrindas eléctricas y caída de caminos en los sectores iguales. Quito no será de excepción, pues la lluvia se presentará a los largos de esa estalla. Pasamos a otro teléfono, un patrullaje de rutina. La que se movilizaron cuatro hombres, se les decomisó un atractivo de los celulares y otras evidencias. Andrés Marín, con los detalles, de su captura. Cuantos ciudadanos ecuatorianos que se movilizaron sin un taxi, fueron detenidos por la policía por tenencia de arma de fuego. Esto ocurrió en el sector de la calle Versalles, en el centro norte de Quito. Al momento de realizar un patrullaje reducido, se pudieron rescatar a la esquina sospechosa de cuatro ciudadanos que se movilizaron en un automóvil tipo taxi, por lo que proceden a detener la marcha del vehículo. Fue la finalidad de realizar un registro minucioso. Encontrando en el interior del mismo dos mochilas, con varios teléfonos segundores, un arma blanca, así como también debajo del asiento del copiloto, un arma de fuego. En total se encontraron diez celulares, aparte del arma de fuego y el arma blanca. Los detenidos no se resistieron a la prehensión. Qué recuerdo.